Bienvenidos a un nuevo unboxing, tenemos una caja hermosa, chula, de bonita Ya vieron en el título de lo que se trata, pero vean, la caja tiene esta parte como de bocina Se sienta así como los hoyitos, y de este lado que sería como la parte del cassette Y todos los botones, e incluso el nombre de Cardinals of the Galaxy Vol. 2, está como en relieve Lo mismo en los costados, que sigue teniendo su conexión Todo esto es como una bocina, básicamente, aquí están también los botones, I am Groot Y están los botones de Play, Pausa, Rewind, Forward, etc, etc Y el de grabar, obviamente, que se apretaba, si ustedes bien no les tocó, se apretaban los dos al mismo tiempo Para empezar a grabar, eso eran los tiempos, cuando yo era muy, muy bebé Y de atrás, pues nada, viene así como warning, las advertencias Dice básicamente, cuidado que tiene partes pequeñas Y no lo dejes al alcance de los niños muy pequeños, muy chiquillos Porque si no, se los van a atragantar Y aquí está el volumen, mira, la perilla del volumen Y también tiene, mira, sus puertos para poner la bocinita y toda la onda O, que le parece a usted, una guitarra, ¿no? Este juguetito, nada más para que se den cuenta El nivel de detalle que va a tener, está producido por Hot Toys Que hacen unas figuras, o sea, no son juguetes Son unas figuras de colección impresionantes Y como lo estamos viendo, se va a tratar de Baby Groot De la versión de Guardians of the Galaxy 2 Y vamos a darle paso a abrir la caja El Ombudsing ¿Qué vale? Lo abres y te vienen los créditos Cast and Crew, o sea, el elenco, ¿no? Están los productores creativos, los que se encargan de los diseños O sea, todos los cuates que se dedicaron a hacer esta figura de acción Tienen aquí sus créditos Porque déjenme decirles A diferencia de los otros Hot Toys Que todos están hechos, digamos, que a escala, ¿no? Un humano a escala figura de acción Este Groot está hecho como si fuera del tamaño de la vida real Si Groot existiera, estaría de este tamaño Exactamente a la misma escala Le quitamos esta parte Y miren, nada más Amo su inocencia Amo sus errores ¡Amo su inocencia! Ahora vamos a sacarlo de su ataúd Viene una serie de cositas así como muy detalladas Todos los Hot Toys siempre tienen como cosas intercambiables Las manos, los pies, las armas, la cara Este caso no es la excepción Como lo pueden ver, tiene tres caritas Una que está más sonriente que la otra, ¿no? Está como esto, nada más una ligera sonrisa Este está más felizito, ¿no? Y este ya está muy feliz Tiene sus manitas o sus ramitas Así como muy pequeñas Y aquí está cuando se pone así más loco Y empieza para el ataque Dice, por favor, lee el instructivo que está adentro de este lugar Para construir, para los detalles de construcción Bueno, vamos a continuar con esto No tiene ningún tape Esto es lo que me gusta de estos muchachos Porque sí tiene un nivel de artesanía muy, muy, muy cañón Miren nada más Ustedes saben que esta raza alienígena es de árboles Es básicamente como un arbolito Y todo su cuerpo está hecho con cortezas Con raíces, con plantas, con hojas La cantidad de cortezas está impresionante Obviamente el nivel de detalle a la hora de diseñarlo Y de echarle las pinceladas de pintura También es muy chido Aquí lo vemos desde la cabeza La cabecita pues tiene esta parte de hojitas Aquí tiene una especie de foamy Y le estoy moviendo y como que se abre Ahí es donde se intercambia ¿Viste? Ustedes a la hora de abrirlo así Pueden estar intercambiando la cabeza Yo quiero que sea mucho más feliz mi Groot Oh sí, haremos un Groot feliz Y ahí está Ya tenemos a Groot feliz muchachos Y yo quiero que esté en modo de acción Tenemos que quitar la manita Y ya viste como si se necesita leer el instructivo Ah mira, es que se quita de las dos formas O sea Para unir esta parte Que sigue teniendo como su mano movible Y ahí está Yúbole Mira Ahí está en su modo ataque En su modo de No me corto las uñas en toda la vida Así como Y ahí es cuando lanza su ataque Pero me falta, me falta eh Me faltaría su carita de terror Cuando empieza a atacar ¿Se acuerdan cuando le empieza a dar en la torre a todo mundo? Ahí como en esa especie de nave Con quien los secuestra Pero bueno, vamos a poner aquí las caritas Vamos a poner aquí los Bueno, las manos Esto está padre O sea, sigue teniendo unos niveles de detalles muy importantes Aquí incluso están como todas las falanjes Todas las partes como que pueden mover los dedos Y todo el plástico este es como flexible Y no solamente eso muchachos También ustedes saben que ahí en la nave de Yondu Pues bueno, lo primero que les ponen es su uniforme Y es tan tierno Que vamos a ponerle su uniforme Básicamente este unboxing se trata de jugar a las muñecas, ¿no? Mira ¿Qué tan distinto es esto de una Barbie? Mucho, ¿no? Porque este es para hombres Aquí está el uniforme de Baby Groot Miren nada más el nivel de detalles O sea, está muy cañón Vean la costura Estos hilos Cómo se conecta acá Tiene algunas partes de tela Algunas partes como más de piel Aquí está su logotipo No, bueno, está impresionante Y obviamente tiene como una especie de cierre Y aquí está 100% wey Vamos a hacer como que leemos las instrucciones Aquí está la base De Groot En esta base se coloca para que tu figura de acción se quede totalmente parada Esta es como una parte de protección para que no se raye Y ahorita vamos a llegar a ese punto O sea, esto está impresionante Esto ya es una exageración Son hojitas Son hojitas para ponerle Supongo que en el cráneo Ahorita vamos a descubrirlo Pero son hojitas ahí medio random Y estas Llegamos aquí a estas partes de repuesto Para unir los brazos a las manos Aquí está el repuesto Aquí está este rollo Y... Ah, este es para que se detenga, ¿no? Justamente este es para la base Es como para sostener el cuerpo Y que pueda caber en este lugar justamente Le quitas el tapón de abajo Obviamente Y lo insertas obviamente por estrellito Y ya tenemos aquí la base Y ahora vamos por el vestido de este muchacho Vamos a ponerlo Si ya sabemos cómo Pero, ah, no No se necesita el instructivo Dice Leonel A ver, ¿tú qué has jugado a muñecas, Leonel? Sin instructivo ¿Cómo lo podemos...? Lo que yo entiendo, por ejemplo ¿Cómo lo vamos a meter aquí? Le quité la cabeza Prácticamente lo que tienes que volver esto es el trozo, ¿no? El tronco El tronco Básicamente convertirlo a lo que podrían apodar algunos el bolillo A ver, ponte esto, hijo ¿Te pusiste suéter, Iron Man? Es que esto se quita muy fácil, güey Y esto parece ser que... Ahí está Se tienen que quitar los brazos Tienen que hacerlo con cuidado, muchachos O sea, si no está saliendo Es porque no lo están haciendo bien Bueno, y también los pies, ¿no? Los tengo que quitar Piedra completa Aquí está El bolillo le dicen Véngase mi bolillito, hermano No es tan tierno cuando no tiene brazos ni puerto Ay, ahora te admiro más, Rocket Porque tú sí eres un padre responsable Este está más grueso, entonces este va acá Ah, pero no necesito del instructivo, ¿verdad? Dice Daniel Mira cómo se va a ver bien elegante Y entonces, dos días después Miren, ya está, ya lo hice Ya lo encuadré otra vez ¿Ustedes qué versión de Groot les cayó mejor? La Groot así, adulto Que es de Guardians of the Galaxy 1 La Baby Groot, que es de la 2 La Teenage Groot Que es la de Infinity War O cuál de todas Ok, este va aquí, ¿no? Ponemos sus ramotas Listo, ya quedó Una monedita Ay, Groot, eres muy complicado Ahí está Ya Baby Groot ensamblado Resta un poquito de trabajo Para que quede como bien ensamblado Las piernas, los brazos Pero una vez ya teniéndolo Ustedes deciden si quieren tener La versión de Baby Groot Que esté con las manos grandes O con las manos cortas Y ya después de eso Lo colocan aquí en su asesilla Listo Ahí lo tienen, Baby Groot No sé cómo les guste Con las manos cortas Con los dedos largos Como ustedes lo quieran Y todos sus aditamentos Esta figura es de colección Son unas figuras que están muy cañonas Gracias al que se mucho con esto Y ustedes, pues ya lo saben Luego me preguntan los precios Pues porque ustedes no tienen internet Y no pueden buscar en Google Pero ahí están Los que nosotros nos encontramos Y que se los compartimos con gusto Para que si ustedes Creen que valga la pena Pues van Así que quiero que me digan De entrada Pues con este unboxing ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustó? ¿Vale la pena este juguetito? O no Mejor se lo ahorran Y se lo gastan en otras cosas En otras tonterías Como comida O la educación de sus hijos Por favor Coméntenme Y díganos ¿Qué opinan acerca de este unboxing? Y de esta bonita figura ¿Y cuál es tu personaje favorito? De Guardián de la Galaxia Yo soy Alex Montiel Espero les haya gustado Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye When you hold me In your arms so tight ¡Gracias! 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 ¡Gracias!